El libro del profeta Jonás En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo Levántate y vete a Nínive, la gran capital Para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor Nínive era una ciudad enorme, hacían falta tres días para recorrerla Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno Y se vistieron de sayal grandes y pequeños Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono Se quitó el manto, se vistió de sayal Se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros Mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado Que no pasten ni beban Que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios Y que cada uno se arrepienta de su mala vida Y deje de cometer injusticias Quizá Dios se arrepienta y nos perdone Aplaque el incendio de su ira Y así no moriremos Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida Cambió de parecer Y no les mandó el castigo que había determinado imponerles Si llevas cuenta de los delitos, Señor ¿Quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor Señor, escucha mi voz Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos, Señor ¿Quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infundes respeto Si llevas cuenta de los delitos, Señor ¿Quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia La redención copiosa Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos Si llevas cuenta de los delitos, Señor ¿Quién podrá resistir? Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Entró Jesús en una aldea Y una mujer llamada Marta Lo recibió en su casa Esta tenía una hermana llamada María Que sentada a los pies del Señor Escuchaba su palabra Y Marta se multiplicaba Para dar abasto con el servicio Hasta que se paró y dijo Señor, no te importa que mi hermana Me haya dejado sola con el servicio Dile que me eche una mano Pero el Señor le contestó Marta, Marta Andas inquieta y nerviosa con tantas cosas Solo una es necesaria María ha escogido la parte mejor Y no se la quitará Gracias, Lupita Gracias, Lupita Y Marta Ber Estudio Cierre 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 Gracias por ver el video.